A la pregunta de por qué un equipo directivo, un equipo gerencial, no necesariamente se pone de acuerdo, existen diferentes causas, razones o perspectivas. Desde la perspectiva de liderazgo efectivo, entendiendo el liderazgo como un proceso social, o sea, de interacciones sociales, la verdad es que un equipo directivo, podríamos decir que o se lleva bien o no se lleva muy bien, específicamente porque se tienen valores y creencias distintas, es decir, cada quien cree y valora las maneras y formas en las que ha tenido éxito. Y un equipo directivo es juntar a 10, 8, 10, 12 personas exitosas que tratan de sacar adelante una organización, pero todos son muy exitosos y todos han aprendido a sacar adelante las cosas a su manera. Pero no necesariamente conocen cuáles son los valores, creencias y conductas que hacen a las personas más efectivas en este planeta. Entonces es necesario que aprendamos todos los miembros de un equipo directivo cuáles deberían de ser las cosas que tenemos que aprender para poder entrar dentro de lo que hoy se conoce como un perfil de las personas más efectivas, sean personas, equipos o culturas organizacionales. Habrá que medirlo y ver dónde están las personas en base a su efectividad y su capacidad de generar interacciones sociales. Existen modelos para hacer eso. Uno de ellos se llama modelo SIMLOG. Es el System for Multiple Level Observation of Groups. Es el sistema para la observación desde múltiples niveles de personas, grupos y culturas organizacionales. Y se puede mapear dónde están los diferentes miembros de un equipo directivo y poder entender cómo son sus interacciones. En este sentido, pues, el por qué no se ponen de acuerdo, aunque son tan talentosos, es específicamente porque cada quien tiene una imagen de líder y de líder efectivo distinto. Entonces habría que medirlo, entender las cosas que valoran y creen, demostrarles dónde se ubican dentro de un campo de acción y generar un plan de trabajo que permita que todos los directivos aprendan cosas diferentes en términos de poder lograr esa visión común de liderazgo efectivo. Y esto lo que nos permite es una alta cohesión de un equipo directivo. Es decir, efectividad igual a dar resultados manteniendo la unidad del equipo. Entonces esto no tiene precio. Grupo de personas que trabajan con mismos valores, que los han aprendido, que dan resultados, pero que siempre están pensando en el equipo, no solo en cada una de sus funciones. Grupo de personas que apoyan ustedes conoz hands-ups, S исследuó un equipo directivo. Síntese como siempre un equipo en expert en el equipo.